Voy caminando Porque es el que viene de allí y no sé qué, no lo entendí y sabe qué y ¿Qué anda de Firulay? No sé qué estoy haciendo aquí, me hace que este va a ir aquí, pero no lo entiendo Se me hace que va a ir así No, no seas pendejo, va abajo, ajá, así Y supuestamente a lo que le entendí, este lo va a poner, no, con ese no Con el de allá, pero el de allá está pegado, entonces yo creo que le va a hacer un hoyo o algo así No mames, viste como que se pega aquí Se me hace que le tengo que echar resistoncho Este huele bien chido Sí, huele bien perrón Pero pues no, estamos trabajando, carnal, es que la verdad te digo que no sé qué estoy haciendo aquí ¡Qué tranza, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ándame, Billy! Bueno Lo voy a ver a ver si no hago un pinche desmadre porque yo no soy fontanero Esto sí lo voy a grabar porque vamos a ver cómo el Billy se da en la madre Ahorita que se suba esa escalera mal ubicada Dice que la vida es un riesgo, carnal A la mitad la pusiste, güey Pusiste la escalera a la mitad Ahorita que le doy un pinche bailón, güey, hasta abajo, mira Damos un encendedor para que prenda Para calentar Esta chingada no prende Sí Para prender el plástico, para que... No, el plástico no Para prender el... para calentar el cuchillo Y que sea más fácil Este güey ya me mandó por un pinche taladro ni que fuera su pinche gato Y luego la pinche escalera es con la que siento que me voy a dar en la madre ¿Cuál? ¡Eso me pilla este ladro! Porque no lo puedo perforar ¡Pendejo! Dijo que estaba... Aquí... En el ton que no uso Que de hecho no veo ¡Ajá! Ya lo di, carros No sé qué es este ¡Pinche ratero! ¿Qué chingos es una bolavilla? ¡Perro! ¡Vamos pues! Mejor que lo ponga solo Yo me pongo a jugar maquinitas fighter, carnal ¡Dame que fuera su pinche gato! ¡Ey! Tráetame el taladro ¡Pendejo! ¡Amigo! ¡Ya! Ya traje el taladro Ahí está No, eso es un pinche chalán chingón yo, güey ¡Casi te matas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy diciendo, güey, que tengo sucha en esa madre ¡Qué chingados, güey! ¡Qué chingados, güey! ¡Tranquilo, Firulais! ¡Firulais! ¡Tranquilo, Billy! Estoy grabando Es la primera vez que voy a hacer esa estupidez El Billy confía en mí Y él no sabe que yo Él ni me escucha Él no sabe que yo Esta madre... ¡Sí, güey! ¡Ya! Yo trabajaba con mi tío Pero esta madre es la primera vez que lo voy a hacer Creo que... Creo que nada más es así ¡Ay! Ya está bien fácil esta madre ¡Sí! Yo trabajaba en ella Tengo como 7 años trabajando en esto Así Esta madre... ¡Ah! ¡Está potente! Y ahora sí He hecho un pinche experto, yo Pero, ¿para qué lo prendes? ¡Para que me dé un pinche pazono! Noooo, mames Somos una pinche pistola No sé que hice aquí Pero este güey me dijo Y yo le hice... ¡Si se desarma esta madre, yo no sé, Billy! oye, pero yo si se si si eso es un trapo pues ve lo que hicimos allá hay un firulais bueno ahora si ya como ultimo les voy a explicar lo que hicimos, bueno casi no hice nada pero ya el agua que va a caer de arriba porque cuando llueve cae el agua de arriba hacia abajo pues obviamente, este no se está abusando, pero ya como ahorita ya quedo, este pues ya va a quedar ese pinche invento mamadona ya saben señores cuando necesiten ustedes un pinche contratar a alguien háblenme a mi o háblenme al viriguillo tiene aquí un asiento de carro no se porque vergas ahora descansar yo fui pan o fam voy caminando he 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 he